Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a responder la pregunta de un suscriptor y dice así. Si la diferencia entre el salario de un profesional y el precio de la comida en la calle es tan grande, ¿cómo hacen para alimentarse diariamente? Muchos videos ya hablan de la situación actual que vive Cuba y supongo que ustedes se preguntarán lo mismo que Estefan. En este video voy a tratar de darle respuesta a esa pregunta de la forma más clara posible. Comenzamos por la libreta de abastecimiento, que es esta bibliotica que ven aquí. En esta libreta el bodiguero anota mensualmente la cuota que le corresponde a cada consumidor. Un tiempo atrás en esta cuota vendían arroz, frijoles, chícharos, azúcar, café, aceite, todos los meses. Pero en estos últimos tiempos esta cuota se ha ido reduciendo. A veces no hay azúcar, a veces no hay café, a veces no hay aceite. Por suerte siempre hay arroz. Y digo por suerte porque en la calle está a un valor de 160 pesos la libra de arroz. Entonces es una realidad que esta cuota es un alivio para muchos trabajadores cubanos que viven de su salario. ¿Qué más podemos hacer con esta libreta? Aquí ven, no sé si se ve bien, ¿qué diario se puede comprar un pan por consumidor? Este pan afortunadamente o lamentablemente podría ser el almuerzo de la comida de muchos cubanos. Es algo que he escuchado de las propias personas que hacen la cola diariamente para comprar el pan. ¿Para qué más sirve? Para comprar este picadillo de res que le venden a algunas personas que tienen dieta por enfermedad. Y además también venden un picadillo de soya que una porción es una porción igual a esta para 4 personas todo el mes. Además en ocasiones también venden pollo, una libra de pollo por persona. Todo esto lo venden normalmente una vez al mes y a precios asequibles para la población. Ustedes saquen la cuenta cuánto puede durar toda esta comida en una casa. Fuera de esto hay que inventar para buscar la comida. Y ahí es donde entra la otra función de la libreta, que serían los módulos. Lo que venden en estos módulos no lo podemos elegir. Debemos comprar lo que nos toque. Y digo debemos comprarlo porque aunque no lo necesitemos, a veces es necesario comprarlo para revenderlo. Y es aquí donde entra todos estos precios exagerados que hay en la calle. Por ejemplo, este pongo de aceite en el módulo cuesta 50 pesos. Y en la calle puede costar hasta 1.000 pesos. Y llegó a costar más cuando no había aceite en ninguna parte. Y entonces este dinero sirve para comprar quizás un cartón de huevos que el mínimo es 1.300. Para comprar una caja de pollo que están entre 9.000 y 15.000 pesos. Para comprar carne de cerdo que está a 450 la libra. Y no se me ocurre qué más decirle porque la verdad es que no hay mucha variedad. En ocasiones también nos venden en estos módulos pollo, espaguetis, picadillo. Solo que son muy pocas ocasiones. Lo ideal sería que todo el mundo pudiera ir a un supermercado y comprar todo lo que tenga ganas de comerse. Pero bueno, esto es lo que hay por ahora. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios su opinión. Si les gustó este video, ¿me ayudan a compartir? Nos vemos en un próximo.